Hola, estoy feliz de estar aquí con ustedes otra vez, de haber vuelto a la montaña. ¿Qué se necesita para ser escritor? ¿Se puede vivir de escribir? ¿Qué consejos podrías darnos? Esas son preguntas que me hacen siempre que voy a los colegios o a las bibliotecas, jóvenes como ustedes. Y aunque la verdad no tengo una respuesta que les sirva a todo el mundo, leo entre líneas en esas preguntas que haya alguien o algunas personas de la familia o amigos con muy buenas intenciones, que seguramente les están diciendo, ay, con que quieres ser escritor, vas a ser cine o artista, te vas a morir de hambre, guitarrista, literato, si acaso de profesor, o sea, doblemente morirse de hambre, porque ya sabemos que en nuestra sociedad ser profesor tampoco es que tenga mucho prestigio. Yo no puedo dar una respuesta como la que están esperando los que quieren vivir del cuento, a pesar de que pago cuentas con cuentos, y a pesar de que en un sentido mucho más allá de eso me gano la vida con palabras, piensen en Cherezada cuando todas las noches. Yo a veces siento que me gano la vida con la columna que escribo, pero me la gano es que me gano también una cantidad de jalones de orejas. Y no puedo decir nada distinto de lo que a mí me funcionó. Y suelo decirles a los jóvenes en esos encuentros que a mí me sirvió mucho leer. Y esa respuesta, claro, deja felices a los maestros. Todos se dan cuenta, leer, sí. Yo digo, claro, leer porque desde niña me gustaron los libros, y entonces eso nutrió mi pensamiento y mis estructuras, y hasta para contar una historia uno necesita haber leído mucho. Y hasta ahí, todo el mundo feliz, sobre todo los maestros. Pero a continuación agrego otra respuesta, que es jugar mucho. Y me miran como una extraterrestre, me dicen, como así, jugar mucho. Y yo así, decir, digamos, hacer de cuenta. Finalmente eso es lo que hacen los niños de dos años. Decir, digamos, que tú eras el papá y yo era la mamá, y nos íbamos de paseo, y que aquí quedaba el campo, y por aquí había un caballo, y nos subíamos y nos íbamos en un barco. Eso es lo que hacemos los que hacemos cine. Eso es lo que hacemos los que inventamos historias. Crear unas convenciones, decir, digábamos que tú eras Juliana, y yo era Valeria, y que aquí pasaba esto, y que esta película, y empezaba aquí. La única diferencia con el juego de los niños es que hay que trabajar duro. Decían, mucho más de 99% de inspiración, de transpiración, y un 1% de inspiración, para que no se noten las costuras. Y ese es un trabajo serio para los que quieran meterse en esto. Sin embargo, sin embargo, esto de la fantasía, la gente dice, ¡ay, qué linda la fantasía! Tú trabajas, claro, la mitad del tiempo estoy trabajando con niños, de dos, tres, cuatro, cinco años, en un taller, que se pregunta por las conexiones entre la literatura y el arte, y la formación en el comienzo de la vida. Y todo el mundo dice, ¡qué belleza la imaginación! ¡Ay, tan lindos los niños! ¡Qué bonita la imaginación! Claro, de cierta forma sí, pero es que la imaginación, y de eso quiero hablar hoy, atraviesa todos los inventos de la humanidad. Piensen en esta locura en la que estamos metidos hoy. que alguien en Tokio pueda vernos. Mientras hablamos aquí, podría haber parecido ciencia ficción a mis abuelos. Y sin embargo, hoy no hay nada más real para nosotros que internet. El mundo y todos sus inventos parecen participar de ese aliento fantástico, de esa construcción de mundos posibles, que es la misma que tienen mis niños de dos, de tres, de cuatro años cuando juegan al digábamos. Un rascacielos, un puente colgante sobre el mar, una ecuación, una sinfonía. Si ustedes se ponen a mirar, está montada sobre ese mismo esquema, algo visible y algo invisible. Hagamos de cuenta que estos símbolos, que estos alfabetos, que estos dígitos significaban tal otra cosa. Y empecemos a operar con símbolos. Y ese es el mundo. Y sin embargo, la educación. Miren ustedes los currículos de competencias básicas y pregúntenles, busquen un procesador de palabras y pregúntenles a los currículos de primaria, de bachillerato, cuántos imaginar hay, por cuántos repetir, cuántos crear hay, por cuántos identificar, cuántos, bueno, no digamos soñar, no sale en ningún currículo, lo he buscado con lupa, cuántos jugar, cuántos crear mundos posibles, cuántos hacer, cuántos preguntar, hay por responder, cuántos explorar, hay por repetir lo que dijeron otros. Miren los programas de televisión, tenemos que ser iguales a otro, nos jugamos la vida para ser igual a Shakira, en vez de construir las voces. ¿Cuántos construir las voces hay en los currículos? ¿Cuántos aventurar hipótesis? ¿Cuántos perderse en la mitad de un proceso? En la mitad de la incertidumbre. Eso sirve igual para las ciencias que para las artes. Y lo que yo he visto es que estos chiquitos con los que trabajo, que me han enseñado tantas cosas en estos años, tienen esas fronteras muy porosas y muy locas. Para ellos, investigar e imaginar son verbos que están próximos. Eso hace que también las preguntas, no sé si se acuerdan de su infancia, pero ¿por qué, por qué, por qué se extinguieron los dinosaurios? Oye, ¿por qué no se caen los aviones en el cielo? ¿Por qué se mueren las personas? La infancia es una edad existencialmente difícil, terrible. Y el arte en ese momento de la vida es profundamente salvador. Entonces, ¿cómo pensar en una pedagogía que rescate la amplitud de la curiosidad, por ejemplo? La alegría, el descubrimiento. Una pedagogía artística que vaya más allá de colorear sin salirse de la línea, en un momento en que las líneas se nos están borrando a todos. ¿Cómo pensar en un sistema y en un mundo educativo que los prepare a estos chiquitos? ¿Para qué? Sabemos para qué los va a preparar. Yo miro a estos niñitos de dos, de tres años y digo, ¿qué de lo que están aprendiendo hoy les servirá para habitar su realidad? ¿Qué mundos posibles visitarán? Si me dicen que ya es un hecho, que habrá viajes fuera de la Tierra, si todos ya sabemos que los libros como los conocimos están en vías de extinción, ¿cuáles serán los libros? ¿Cuáles serán los currículos de estos niños? ¿Qué de lo que están aprendiendo hoy les servirá para habitar su realidad? Yo sé que ustedes se han hecho esa misma pregunta, la misma que nos hicimos nosotros. ¿Qué de lo que nos enseñan en el colegio nos va a servir para la vida, nos va a servir para el futuro? Pues esa pregunta en este momento es tan incontestable y hay una brecha tan grande entre esos niños y ustedes que mucho me temo que los mirarán como si fueran sus bisabuelos. Un niño de un año en este momento o un niño que está naciendo está tan separado de ustedes, perdónenme que les diga viejos, como yo estoy separada de mi bisabuela. Son tantos los inventos, el horizonte es tan grande. ¿Dónde vivirán? En esta órbita, en la otra. Entonces, cuando uno trabaja en educación y trabaja con arte, esa idea de que la literatura es una cosa tan bonita y que la imaginación es tan linda porque los niños son tan imaginativos, empieza a convertirse no en una cosa linda, y si es linda, sino en una potencia vital y cognitiva, en un alfabeto básico para explorar mundos posibles. ¿Qué puedo darles yo a los niños? ¿Qué puede darles la literatura a estos chiquitos? ¿Qué puede darles a ustedes la literatura? ¿Qué puede darles a ustedes la experiencia del arte? La posibilidad de sumar a todos los procesos de aprendizaje ese aliento fantástico que nos da la imaginación, la loca de la casa. Yo no sé cómo se plantea en este momento el conocimiento de un mundo tan casi cercano a la ciencia ficción si estamos dejando de lado la imaginación, el horizonte de la pregunta. ¿Qué diría yo de lo que hay que hacer y de lo que hacen ustedes? Y por eso me encanta estar aquí, andar entre preguntas, andar de una pregunta a otra. Y lo que deberíamos formar en ustedes no es la posibilidad de responder, sino la posibilidad de hacer nuevas preguntas, de ir de una a la otra y a la otra, porque ese es el mundo que les va a tocar. Es un mundo difícil, se están perfilando ya muchos enigmas. Hay muchas cosas duras, difíciles. Hay dilemas morales que ustedes tendrán que resolver, que quedarán en sus manos y en las de los niños con los que trabajo yo. Por ejemplo, ¿cuándo cortar la vida? Por ejemplo, ¿qué elementos genéticos dejar en el embrión y cuál es manipular? Por ejemplo, si será sostenible la vida en este planeta. Por ejemplo, si en esos protocolos mundiales vamos a seguir diciendo tonterías o vamos a asumir compromisos. Por ejemplo, la inequidad aterradora de este planeta de la que ya se está hablando, de la que jóvenes como ustedes en todo el mundo están hablando, están llenando plazas. Y ahí es donde la loca de la casa y la literatura empiezan a hablar el lenguaje de la particularidad. Y ustedes van a necesitar tener una empatía imaginativa para sopesar las consecuencias humanas de sus decisiones. Alguien va a tener que hacerlo y el arte, la literatura y la filosofía van a ser imprescindibles porque les van a dar a las personas en medio de la... a las personas, digo, a las personas, en medio de la avalancha, del ruido, del bullicio mediático, del trino, del Twitter, de las noticias sobre el mundo y sobre otros mundos posibles. La literatura y el arte les van a dar noticias del fondo de sí mismos. Y creo que los jóvenes van a necesitar la imaginación para que sus naves puedan despegar y llegar a lugares muy lejanos. pero también la van a necesitar para saber quiénes son, para explorar el fondo de ustedes mismos, para emprender esas viejas tareas del conocete a ti mismo y conoce a los demás, para ponerse en la piel de otros que sienten, piensan, para recoger la experiencia acumulada de la humanidad. porque eso es la literatura, si ustedes se ponen a mirar, los viajes de Odiseo, el hastío de Madame Bovary, el ser o no ser de Hamlet, los poemas de amor, las elegías, ¿qué son? sino las mariposas amarillas, Cortázar, Casa Tomada, que son, si no, voces que dan cuenta del paso de otros por el mundo, que recogen la experiencia acumulada de tantas personas desde la particularidad, no desde la teoría, sino desde lo más profundo de los corazones. Y ustedes van a necesitar, todos ustedes, tener esas noticias, dar cuenta de esas noticias que van más allá de palabras genéricas como la humanidad, la mujer, los niños y las niñas, los derechos de no sé qué, de qué hablan el arte, el cine, la literatura, del uno por uno, del fondo de los seres humanos. Ese lenguaje habitado por sujetos reales, particulares, ese lenguaje para los que quieran y los que pregunten qué se necesita para ser escritor, qué consejos podrías darnos. Lo único que yo podría decirles es que de hambre no se van a morir, que en este mundo cada vez más tecnificado, pero cada vez más imaginativo, van a necesitar personas que cuenten historias. porque si ustedes se ponen a pensar cada uno de nosotros es una historia, coincido contigo y qué es nuestra vida sino el intento de armar una narrativa propia, de darle ilación a los hechos inconexos y aleatorios de la vida, de armar sentido con eso. la imaginación, la loca de la casa, esto que ustedes tienen hoy aquí es un producto de la imaginación, del sueño de alguien, un sueño que fue creciendo y creciendo y después alguien soñó ese sueño y lo cambió y le dio voz. yo les deseo que nunca dejen de hacer preguntas, que sigan andando en las preguntas, que se atormenten y se enreden entre la incertidumbre y las preguntas. Eso era todo, muchas gracias. Gracias.